Bueno, para mí es importante regular los cuidados en la actualidad porque en general nos encontramos en un contexto de envejecimiento de la población. Esto supone que cada vez vivimos más años, el porcentaje de población mayor cada vez tiene más peso en el conjunto de la población. Esto en sí es algo positivo. Entonces, algunos trabajos, un demógrafo español habla de la desmoralización de la supervivencia. Esto es cada vez, ¿no? Podemos vivir más años y podemos envejecer, ¿no? Y más personas pueden envejecer en nuestras sociedades. En el espante, implica también un reto. Junto a la prolongación de la vida, crece también la demanda de cuidado. Hay cada vez más personas que precisan cuidados de la vacunación. Y este aumento de la demanda de cuidados ocurre, para diario, a un aumento en las dificultades de la supervisión, lo que desde una perspectiva feminista se ha denominado crisis de cuidados, ¿no? Nos encontramos en un contexto de crisis de cuidados que puede ser definido también como una oportunidad para elevar un cambio en el modelo de cuidado, ¿no? Por eso yo creo que es importante regular el cuidado. En lo que está en crisis, yo creo que es un modelo de cuidado en el que el cuidado, ¿no? La provisión de cuidados está sobre todo, ¿no? En manos de las familias y se resuelve el cuidado por ahí. Gracias al trabajo que se realiza en las familias. Y cuando decimos familias, principalmente, hacemos referencia a las mujeres. Son las mujeres las que asumen la mayor parte del trabajo y de la responsabilidad de la ciudad. La participación de las mujeres, ¿no? Cada vez más generalizada en el mercado laboral, junto con los cambios y los modos de convivencia, conlleva, ¿no? Conlleva, ¿no? Un mayor número de familias monoparentales y el aumento de mujeres unipersonales, por ejemplo, implican además que las mujeres tengan dificultades para asumir el trabajo y la responsabilidad del cuidado. Y este es un poco, como decía, ¿no? Una de las novedades y uno de los aspectos que hace que el modelo actual esté en crisis, ¿no? Que las mujeres no puedan asumir, como antes, la responsabilidad y el trabajo del cuidado. Sí, yo digo también que esto, bueno, pues que menos mal, ¿no? Que está sucediendo esta crisis, porque nos permite regular el cuidado y nos permite, pues, avanzar a que una distribución más equitativa de responsabilidades del cuidado, tanto contra diferentes agentes, ¿no? Como pueden ser el mercado, el Estado, el Estado, la familia o la comunidad, o también entre diferentes personas, ¿no? Y en este caso, aludo a la adquisición sexual en el trabajo, ¿no? Que es que las mujeres asumimos, ¿no? Como he dicho, la mayor parte del trabajo, responsabilidad del cuidado, y los hombres se han excluido, ¿no? Históricamente de este trabajo. Además, ocurre también que muchas veces las mujeres que nos encontramos, ¿no? En mejores situaciones en la escala social tendemos a externalizar este trabajo, ¿no? O las familias que están en mejor situación social tenden a externalizar este trabajo a raíz, ¿no? O contratando a otras mujeres que lo hagan, ¿no? En este sentido, se crean también desigualdades en relación a ámbitos como la clase social o igual de trascendencia de la casa sexual. Entonces, es preciso, ¿no? Resolver el cuidado de otra forma, cambiar de modelo, y para esto es necesario regular el cuidado para que el cuidado no sea una responsabilidad individual, una responsabilidad y un problema que haya que resolverse, ¿no? En el ámbito familiar, sino que sea una responsabilidad social y política. A mí me parece que es un proyecto de ley novedoso, acertado y valiente, ¿no? Y me parece que el punto de partida es un punto de partida que abarca y que define el cuidado de forma integral. En ese sentido, no deja fuera, ¿no? Ninguna de las dimensiones del cuidado porque aborda, ¿no? Tanto el derecho a cuidar como el derecho a ser cuidado y también el autocuidado, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos de cuidado es el eterno olvidado, ¿no? El autocuidado. Además, es difícil muchas veces hablar de autocuidado cuando nos referimos a las mujeres porque, bueno, una de las asunciones, ¿no? Uno de los mandatos de género de las mujeres es que tenemos que cuidar de las demás personas, ¿no? O sea, cuidar y tenemos que cuidar de las otras personas, pero no cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Entonces, esa perspectiva integral que parte la ley de definir el cuidado en estas tres dimensiones, tanto como derecho a cuidar de otras personas, a ser cuidada, ¿no? A decidir sobre el cuidado de una misma como al autocuidado, me parece que es muy acertado. Además, me parece también muy acertado el reconocer el cuidado como un trabajo, por ejemplo, una función social, ¿no? Y que contribuye al desarrollo económico y social del país. Esto me parece también esencial porque tradicionalmente el cuidado ha sido menos valorado, no ha sido computado, ¿no? En las estadísticas oficiales y ha sido algo, como he dicho antes, que se ha resuelto, ¿no? En las familias se ha sido definido como un tema de mujer, ¿no? Y esto aporta al cuidado una nueva dimensión y poner cuidado en donde tiene que estar, ¿no? Y contribuye efectivamente actualmente al desarrollo de un país sin cuidados no se puede sostener un país, ¿no? El trabajo de cuidados es lo que sostiene la vida y es lo que sostiene también la autonomía de un país. Además, define los cuidados a los servicios y a las personas cuidadoras que sean remuneradas y no remuneradas, ¿no? Y esta mirada tanto al cuidado remunerado como al no remunerado es también importante para promover la desfamiliarización del cuidado y la desfamiliarización del cuidado. Promover también la profesionalización del cuidado, ¿no? Porque muchas veces, como hemos dicho, ¿no? El cuidado es algo que se lleva a cabo de forma no remunerada y muchas veces cuando regulamos las políticas, ¿no? Nos olvidamos de lo que ocurre en los hogares y lo que ocurre en las familias, ¿no? Entonces, tener en cuenta tanto el cuidado que se lleva a cabo de forma remunerada como el que se lleva a cabo de forma no remunerada me parece muy importante, ¿no? Y también cuando hablamos del cuidado de forma remunerada me parece importante hacer hincapié en la profesionalización del cuidado en las condiciones laborales de las personas que restan cuidadas de forma remunerada. Y también me ha parecido muy interesante, muy pertinente, que se definan los cuidados como cuarto pilar de la protección social, ¿no? Y que se consideren cuatro componentes, ¿no? Servicios públicos de cuidado, el tiempo, el apoyo económico y las redes de solidaridad diario y comunitaria. Porque estos componentes, ¿no? Según dice la ley, aseguran las condiciones básicas para la realización del derecho al cuidado, posibilitan la realización de otros derechos sociales y conducen al disfrute de la libertad y de autonomía de las personas, ¿no? Y esto me parece fundamental también cuando estamos regulando algo tan básico, ¿no? Como el cuidado ofrece también la posibilidad de hablar de autocuidado, ¿no? No solamente el derecho a cuidar, mucho cuidado, sino también, ¿no? Que yo, de hecho, a podernos gestionar nuestros propios tiempos y a poder prestar atención también a autocuidado. A mí, en general, me ha parecido que la ley Moore está planteada y creo que es una base muy sólida, ¿no? Para poder regular la pregunta con la que abriamos aquí, el diálogo. Así me causan ciertas dudas a la hora, sobre todo, ¿no? De definir los cuidados, quizás sea por mi sesgo, ¿no? Pero creo que he intuido que los cuidados de la graduación y los cuidados dirigidos a la viajer tienen igual mayor peso. También yo he empezado la intervención diciendo que es el reto, ¿no? Que se nos plantea y quizás también, ¿no? Porque ese reto que se nos plantea tener mayor peso, igual se puede, ¿no? Intentaba introducir una mirada más acorde con el cuidado como parte de algo necesario, ¿no? Que necesitamos durante toda la vida y una mirada más de curso de vida, ¿no? No tanto relacionada solamente con la vejez y el cuidado de larga duración. Unido a esto, incluso, sobre todo, ¿no? En los últimos dos años es donde más he estado trabajando. Entonces, mis aportaciones van en este sentido. Me parece interesante cuando se habla de dependencia. No me queda claro cómo se define esta dependencia o si hay diferentes grados de dependencia, ¿no? Solo digo porque, por ejemplo, la legislación española sí que determina, ¿no? Diferentes grados de dependencia y según hay dos grados de dependencia, diferentes tipos de ayuda y servicios, ¿no? Entonces, esta definición, ¿no? De diferentes grados de dependencia o cómo se define, ¿no? O establece, ¿no? O establece qué es la dependencia o si hay, ¿no? Niveles diferentes. Me parece también interesante. Y la unidad de esta me parece un día también interesante hablar de fragilidad, no solo de dependencia, ¿no? Porque la fragilidad es un concepto más amplio que puede también, ¿no? Conllevar y reforzar la perspectiva de la prevención, ¿no? No solamente tratar la dependencia cuando ya es algo, ¿no? Que está ahí o que tiene que ver con aspectos físicos, ¿no? O de poder valerse por una misma, ¿no? En el día a día. Sino hablar de fragilidad nos lleva también a hablar de otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, de vulnerabilidad social o de su eterno deseada, ¿no? En el caso, por ejemplo, de personas mayores que son autónomas, pero pues no por ello, ¿no? Están, pueden, ¿no? Ejercer su derecho y pueden tener un día a día que pueda ser igual para ellas mismas a su factor, ¿no? Esto tiene que ver, por ejemplo, con dificultades de acceso a las, ¿no? A los servicios o con viviendas en malas condiciones, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de fragilidad abre o puede abrir, ¿no? La mirada más allá de la dependencia. Y me parece también interesante, no me ha quedado muy claro cómo está planteado el proyecto de ley, cuál es el papel de la iniciativa privada, sobre todo ya que tiene ánimo de lucro, ¿no? O diga, ¿cuál sería el papel en esta legislación de las empresas con ánimo de lucro, ¿no? Porque no me queda claro si es, si las personas pueden elegir, ¿no? Un tipo de estrategia u otro dependiendo de sus condiciones, ¿no? Económicas o si el Estado, ¿no? Va a garantizar un mínimo de estrategias para todo el mundo. Tampoco queda peor si estos servicios van a ser gratuitos o van a ser de pago o las personas, ¿no? Que precisan, ¿no? Van a tener que pagar algo por los servicios. Entonces, todo esto creo que, bueno, puede ser algo que se puede reforzar o que se puede definir en cierta forma de forma más precisa. En relación al reconocimiento del trabajo y de cuidados no remodelado, me parece clave, ¿no? Plantear este aspecto porque, como hemos dicho antes, el cuidado es lo que sostiene la economía de un país y es lo que sostiene la sociedad, ¿no? Y es necesario contabilizar y establecer, ¿no? Una contaminación nacional de este trabajo, ¿no? Para poder dar a conocer y poder visibilizar, ¿no? El volumen de trabajo que indica y también las desigualdades de género y otro tipo, ¿no? Que hay una distinción de este trabajo. Aquí creo que igual estaría también establecer cierta felicidad para llevar a cabo este tipo de mediciones, ¿no? Que sea, pues, de encuestas de esos tiempos y la parte oferida, ¿no? De cuentas de siete de producción doméstica. Esto lo digo, por ejemplo, porque en el Estado español no hay una felicidad establecida y hubo una encuesta en el 2002-2003, de impulsos de tiempo, otra edición en el 2009-2010 y la siguiente edición va a ser ahora. Entonces, han pasado 15 años prácticamente de la última encuesta. Entonces, garantizar una periodicidad de este tipo de encuestas creo que puede ser una herramienta adecuada para garantizar la continuidad, ¿no? Y para que los datos puedan ser longitudinados. Y para que no haya ningún problema, ¿no? Presupuestario que pueda ayudar a repasar este tipo de mediciones o simplemente a no llevarlas a cabo. Y también, ¿no? Otra de las cuestiones que se me plantean es cómo se va la respuesta a la diversidad territorial. Si hay en la legislación alguna forma de poder, bueno, dar respuesta a esa diversidad, ¿no? Y esa, sí, riqueza que hay en el territorio, ¿no? Y esto lo digo porque en el Estado español las competencias relacionadas con el cuidado de larga población no son todas estatales, sino que algunas son de los territorios, ¿no? De las comunidades autónomas, ¿no? Y esto lleva a veces a crear, ¿no? Más desigualdades entre unos territorios y otros. Aquí en el Estado español tenemos la ley de un binomio de 2006, del 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que en su momento fue un hito, ¿no? En relación a cómo regular y regular los estudiados. La ley instaura el cuidado con un derecho subjetivo y garantiza el acceso universal a los servicios de cuidado, pero no su gratis. Los servicios de cuidado son universales, pero no son gratuitos. Hay una fórmula de compago, la posición económica, ¿no? Y el nivel económico de cada persona tiene que pagar por estos servicios. Entonces, yo lo que más conozco es esta ley de dependencia, la que hemos llamado aquí, ¿no? De forma resumida, pero es la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas y subacción de dependencia de España. Bueno, aquí lo que me parece interesante es señalar algunos aspectos en los que esta ley podría haber tenido un mayor desarrollo y no lo ha tenido, ¿no? En ese sentido, la ley ha impulsado en mayor medida las prestaciones económicas y no tanto, ¿no? En menor medida los servicios y esto repercute, ¿no? En menor medida la defamiliarización del cuidado, ¿no? En las prestaciones económicas el cuidado sigue, ¿no? Resolviéndose en los hogares. Cuando hablamos de los hogares, hablamos sobre todo de las mujeres, ¿no? Que llevan a cabo este trabajo y asumen la responsabilidad del cuidado. Además, el reparto competencial ha convivado también ciertas desigualdades, ¿eh? Entre algunas, como se ha desarrollado la ley en unas comunidades autónomas y otras, ¿no? Entonces, en este sentido también es algo a lo que se debería atender. También, ¿no? A veces ha habido dificultades, ¿no? En la coordinación entre… y se han indicado dificultades, ¿no? En la coordinación del cuidado social y solidario, ¿no? Y también entre los diferentes niveles administrativos, ¿no? Y esto se puso de manifiesto durante la pandemia y gracias a la pandemia, ¿no? Se están llevando a cabo algunas, bueno, algunas iniciativas, ¿no? Para consolidar una mayor coordinación entre el cuidado social y el cuidado sanitario. También se está desarrollando, ¿no? En el último año una estrategia de desinstitucionalización que me parece interesante como desarrollo, ¿no? De esta promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, pues, sin intimar con los analizajes de la pandemia, se está llevando a cabo una estrategia de desinstitucionalización que creo que es interesante porque impulsa, ¿no? Los cuidados en la comunidad, impulsa los cuidados, ¿no? De proximidad, impulsa también que las personas, ¿no? Tengan derecho a decidir sobre cómo quieren ser cuidados, ¿no? Y que sean agentes en su propio cuidado, ¿no? Profesor de desinstitucionalidad, ¿no? Y a nivel más local, en la educación por Aude y Puzcoa, se están implementando ecosistemas locales de cuidado que tienen como objetivo promover una mayor coordinación, ¿no? Del ámbito social y ámbito sanitario del cuidado, ¿no? También trabaja, ¿no? Desde una perspectiva de la fragilidad y de la prevención a través de la activación comunitaria y se desarrolla desde una mirada local, ¿no? Muy atenta a las necesidades del propio municipio, ¿no? Lo que conlleva que se pueda un poco revertir, ¿no? Esas desigualdades y esas desigualdades que puede haber en guiación a los diferentes territorios y en otras situaciones, ¿no? Pero puede haber a nivel municipal, a nivel más local que se desarrolla. No sé, por su estimación, a los que tenéis de cuidado en que no importa las necesidades y el contexto de cada monstruo. Enhorabuena, sí, ¿no? Por tu reivindicación y por ponernos en el centro del debate político el tema de cuidado. Considero que es un tema crucial. Es clave poder hacer más regular el cuidado sin cosas que yo ahora acabo, ¿no? Y agislar el cuidado, tanto el derecho, ¿no? A cuidar como el derecho a ser cuidada, ¿no? En los términos que con una misma decida y también el derecho a la ciudad. Pues enhorabuena y mucha suerte.